Ya podemos unirlas. Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer unas velitas de inmersión que acabarán unidas. Esto es lo que vamos a utilizar, cera o parafina, mecha, dos tuerquitas, el color antes serán crayolas y después tijeras y cuchillo. Bien, empezamos echando la cera o parafina en nuestros recipientes, vamos a utilizar dos. La cera la podéis encontrar o en escamas, en perlas o en bloques. Podéis conseguir lo que es la cera o parafina en ferreterías, alguna tienda de manualidades, en celerías por supuesto, también donde se vende material apícola. Y también podríais encontrarlas fácilmente por internet, en multitud de tiendas online. Como colorante, esta vez vamos a volver a utilizar las crayolas o ceras con las que dibujan los niños pequeños en el cole. También podríais utilizar anilinas. Ya es más difícil encontrarlas, pero bueno, las hay. Son anilinas especiales para ceras. La mecha, que es 100% algodón, trenzado, especialmente para velas. Podéis encontrarlo pues en ferreterías, alguna tienda de manualidades, celerías, si os queda en vuestra ciudad alguna celería. Y por supuesto, a través de internet. Y bueno, estos son los materiales básicos que vamos a utilizar. Aparte de agua, para sumergir las velas. Voy a hacer una mezcla de colores, porque busco un color violeta particular. Para el blanco, solo la crayola en blanco, mitad nos llega. Y para el otro color he utilizado varios. Primero se remueve el blanco, si vas a utilizar el mismo palo, para otro color. La máquina que estoy utilizando, la olla, está al baño María, lo que son los recipientes. Debajo, tiene una resistencia. En caso de no tener una máquina como esta, una olla de este tipo, Podéis utilizar, como hice en el tercer vídeo que publiqué, de velas de inmersión tradicional. Pues utilizar una vieja freidora, que no utilicéis. Le añadís el agua en vez de la cera, y los recipientes dentro. Para controlar la temperatura. Y si no, pues una cocinilla. Y una olla normal, y dos recipientes altos. Ir vigilando la temperatura, con un termómetro. Bien, vamos a preparar la mecha. Vamos a cortarla bastante larga. Pues son dos velas de inmersión. Y voy a aprovechar ya a cortar un trozo para las dos. Siempre recordad, tomar la medida del recipiente que vais a utilizar. Ahora, en cada extremo, le ato la tuerca. La tuerca, es para hacer de contrapeso. Para que nos pese, y se sumerja bien la mecha. Y no quede flotando. Al otro extremo, otra vez la tuerca. Ahora, miramos en la mitad, de la mecha, y cortamos. Y le hacemos un nudito, para ponerlo en el gancho. Para trabajar más fácilmente, a la hora de sumergir las mechas. Aquí tendríamos nuestras dos mechas. Ya están colgadas. Y encima de sus respectivos recipientes. Esto no es importante, pero bueno, a mi me es más cómodo. Antes de sumergirla, remueve bien la cera. Voy a comprobar la temperatura, que sea la correcta. En torno a los 64-63 grados, estaría bien. Si trabajarais unos grados menos, también se podría. Más temperatura no, porque se escurriría la cera. No quedaría bien enganchada en la mecha. Y ahora, a la vez, sumerjo las dos mechas. Para que lleven la misma cantidad de cera cada una. Ahora en el agua. Y otra vez en la cera. Y así sucesivamente. Bien, ahora que ya ha cogido un poquito de grosor, le quitamos lo que es la tuerca. Cortando simplemente con la tijera. Y ahora a seguir sumergiendo. Este proceso lo paso a cámara rápida. Pues lleva mucho más tiempo el que vaya enfriando despacio la cera. Bueno, no lo he dicho aún, pero si te están gustando mis tutoriales. Ya sabes, suscríbete y darle al like para los algoritmos. Y bueno, por supuesto, seguiré subiendo vídeos. Si tenéis alguna duda sobre el vídeo o sobre algún otro vídeo. No dudéis en preguntármelo en comentarios. Aquí le quito un poco de cera. De la rebaba que va quedando goteando abajo. Y así aprovechamos también esa cera. Ahora desperdiciamos. Ya veis que va engordando poco a poco las velas. Cada cierto tiempo, recordad, quitar la rebaba de abajo. Omúsica . . . . . . . . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este momento las velas están bastante maleables para poder trabajar con ellas, están blanditas, ya veis que se doblan bien. Gracias por ver el video. 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 Ya podemos unirlas. Vamos simplemente retorcerlas una sobre la otra. Ya veis que es muy fácil, están muy muy blanditas. Ya sumergimos un poco para que enfríen un poquito, no del todo. Y ahora vamos a ponerle unos adornos. Con esta hortensia seca voy a coger unas ramitas y se las iré poniendo. Bueno y recuerda, suscríbete y darle al like si queréis para los algoritmos. Activar la campanita para recibir nuevos videos. Activar la campanita para recibir nuevos videos que subiré. Y espero que os guste. Y espero que os guste. Lo mismo que hemos hecho esta vela en blanco y violeta. La podéis hacer en otros colores. Al final veréis que también tengo una en blanco y rojo. Pero me apetecía más hacerla en violeta esta vez. Y bueno, la decoráis a vuestro gusto. Si no queréis ponerles las flores ahora no se las ponéis. Eso ya sabéis, siempre a gusto de cada uno. A mi me gustó la idea de ponérselas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y bueno, nos queda por cortar la mecha a nuestra vela. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Y espero que os haya gustado el video. Aquí está el resultado. Y repito, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Aquí tendréis el otro ejemplo. ¡Suscríbete al canal!